... Lequeitio es una localidad vizcaína situada en la comarca de Lea Artibay... ...que cuenta con una población aproximada de 8.000 habitantes durante el invierno. Pero lo que hoy nos trae a Lequeitio es que al final de los años 70... ...aquí surgió Euskal Cine e Davidio Villera... ...y tenemos la suerte de haber encontrado a uno de sus precursores... ...Benito Anzola. Yo nací aquí en Lequeitio... ...en 1928, 13 de agosto. Pues ya en un barco de Lequeitio embarcamos y no fuimos más a Bilbao Caromos... ...éramos 6 años. Allá fue donde yo comencé pues un poquito a... ...me encantaban las películas del oeste... ...con Bush Buhonnes y Kim McCoy... ...era un buen pistolero... ...y mi afición al cine yo creo que surgió ahí en ese momento. ¿En qué se ha rodado el Super 8 o en...? En vídeo, en vídeo hicimos esto. ...y está en color, ¿eh? Lo pasamos a blanco y negro... ...para darle más... ...más fuerza. Los... ...el rompeje... ...nos dejó un... ...uno que por eso nos murió hace poco. Joven. Alemanes, ingleses, americanos y... ...la sensación de que hay muchas personas... ...y son dos personas solamente, ¿eh? ...los que se mueven ahí. Ah, está muy bien. El final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es Chema. El de usted va con historia. Y esta es la hermana. De ayer. De los tres. De los tres. ¿Y cómo...? La planificación y todo es mía. ¿Y qué escribías? ¿Has seis manos? ¿Eh? ¿El guión estaba escrito? Sí. Yo creo que sí, más o menos. En líneas generales tenía escrito. Pero fijaos aquí, este detalle... ...para que salga... ...el sudor. Fíjate, el sudor que le sale. Sí. Para eso, nos costó Dios y ayuda. No sé qué le pusimos allá... ...para que saliera en realidad. Y claro, esto... ...esto no puso este Chema ya... ...no, el comparteo. No les pilla ya, el comparteo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Va que ha de enkudad, la guerra de la paz. Es decir, estamos haciendo guerra, pero... ...esta guerra es para decir que lo que queremos es la paz. Y por tanto, contra toda guerra. No renta, la guerra es para decir que lo que queremos es la paz. Gracias.